Tiene uno, cinco, dos, cuatro y dos. ¿Qué más da eso? Si lo reservas o es mejor. No tiene más que chavalillos, aquí no. Buenos días desde el Justo y Pastor. Venga, ya corre. Muy buenas tardes desde el campo. Santos, Justo y Pastor comienza el partido. Comienza la maravilla de la temporada. Comienza la ilusión en el campo de Fustiñana. El campo a rebosar de gente con ganas de ver a su equipo. En lo alto, en lo más alto, en la nube, Santiago. Santiago, tenemos a nuestro lado al mago, al todopoderoso Santiago González. Casi nada. Qué gran entrenador. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Oye, comenzamos el partido. Un videzárrabe que también aspira al ascenso. ¿Qué datos tienes de este equipo? Pues el videzárrabe quedó en el segundo grupo de primera regional, primero con 65 puntos, a 5 puntos del segundo. O sea, que ha andado muy bien durante la liga. Ha perdido tres partidos solamente. Y ya te digo, ha sido el menos goleado de su categoría del grupo 2, con 23 goles. O sea, es un equipo que defensivamente tiene que estar bien plantado. Y ofensivamente metió 73 goles. O sea, que andan muy bien por parte, tanto en ataque como en defensa. Casi nada lo que nos está comentando Santiago González. Un equipo robusto, con gran altura en la zaga. La delantera con fortaleza. Por lo tanto, la peña que va a tener que pelear, luchar con garra para batir a este gran equipo como es el videzárrabe de Noain. Un videzárrabe que viene con el número 13, su portero, su guardameta, Iker Leizarte. Cuidado, cuidado que llega primera ocasión para el videzárrabe de Noain. Decíamos, con el número 3, Iker Ciganda. Con el 4, John Urrete Vizcaya. Con el 5, Javier Armendariz. Con el 7, Ander Echeverría. Con el 8, Miquel Merino. Con el 10, Aitor Ibiriku. Con el 12, Iñaki Belzunce. Con el 21, Joel Recalde. Con el 23, Izan Osinaga. Con el 24, cerrando la alineación. Iván Sarasate, esa es la alineación titular. Que Andrés Martínez, el entrenador, que ha estado toda una vida en el equipo de Noain. Que viene el joven entrenador de 27 años. Viene al Campo Santos, justo y pastor, con ganas, con fuerza de poder llevarse el duelo a Noain. Y veremos a ver qué es lo que pasa. Un videzárra que tiene en el banquillo. Alejandro Hernández. Zahíker Barja, Amés Vaquero, Aymar Serratea, Álvaro Caballero, Hugo Montalvez y Álex Barja. Esa es la alineación suplente del videzárra. Pizarra, por parte de la peña. Una peña con ganas difíciles lo tiene, pero con ganas en portería. Juan José Olea, con el 2. Roberto Jiménez, con el 4. Marco Román, con el 6. Gabriel Blanco, con el 8. Alberto Durán, el veterano Alberto Durán, con el 9. Sancho Samperi, Nacho Samperi, perdón. Con el 10. Pablo Andrés, con el 11. Alejandro Lostado, con el 19. Samuel Blanco, con el 21. El mago, el que puede desestabilizar la zaga del videzárra, Hugo Lostado. Y con el 25, el cosaco, el gladiador de la peña, Alexis Sagramonte. Casi nada el equipo que hoy presenta el entrenador de la peña, como es David Aguerri. Así es. En el banquillo tenemos al joven que nos encanta, Joshua Gomara. A Saúl Lariza, Sergio Morataya, Rubén García, David Gallarre. Y cómo no, Víctor Sola. Y ya metidos de lleno en el partido. Primera llegada de la peña, con falta peligrosísima. Que va a lanzar a Alexis Agramonte. Peligro, por lo tanto, en el minuto 5 ya del encuentro. Lanza a Alexis directamente por bajo. Madre mía, qué primera ocasión. Había fuera de juego, sí, nos señala nuestro colaborador Santiago González. Pero vaya disparo, no de Pablo, de Pablo Andrés. Vaya disparo por donde puede hacer daño al guardameta. Iker, que la tocó cuando se colaba el balón. La peña, que enseña el carnet de identidad para que el Bidezarra se dé cuenta de cómo puede dañar al portero. Cuidado, qué gran pase. Ahí la lleva el capitán, la deja. Tiene que sacar defectuosamente a Alexis. Se equivoca Alexis. Y saque de portería para la peña. Se equivocó en este caso a Alexis. Y cómo no, ahí tenemos que cada domingo tenemos a Alfredo Lostado viendo. A la maravilla que tiene en casa al mago Hugo Lostado junto a él a Alexis. ¡Qué gran tarde de fútbol! ¡Qué importante el partido de hoy! Recordemos que es la ida para esta fase de ascenso de... La peña insiste. Importante el partido de hoy para que la peña... Si es posible, vaya con margen porque el Bidezarra es un equipazo corpulento con fuerza que llega con mucho, mucho peligro. Y una zaga corpulenta que por alto va fantástico. Y hasta el momento el partido con dos llegadas. Una de la peña y otra del Bidezarra. ¿Cómo ves estos primeros diez minutos de partido, Santiago? Pues veo, sí, lo que dices. Es un equipo, lo veo rocoso, fuerte. Físicamente el Bidezarra. Y luego tiene una defensa de cuatro con un pivote defensivo que para mí creo que va a ser... Si en los diez minutos ya he visto para mí el mejor jugador de todos que creo que va a ser el número 21. El 21 que juega de pivote defensivo en la zaga del Bidezarra. Lo vemos ahí en el centro de campo, ese alto. Ese jugador 21, ese. Y ese va a ser uno de los mejores jugadores, sin duda. Ya le he visto bastante muy buena pinta. Y nada, y la peña, como sabemos, como siempre, hay a la zaga. Pero que poco a poco irá cogiendo el engranaje. Y iremos a ver, viendo jugadas de ataque de la peña. ¿Cómo crees que ha podido preparar, en este caso, el entrenador de la peña? ¿Cómo se configura un partido de estas características? Pues no tiene que volver a ser mucho más loco de lo que ha hecho en la liga. Porque en la liga se ha hecho un notable alto. Pues tiene que seguir con ese pensamiento que ha hecho. Lo único que se vive con mucho más nervios. Y no puede hacer mucho más. Ya está todo pescado vendido. Y ahora se la juegan a dos partidos. Te quiero decir, míralo. Qué bueno que es Pablo los jugadores. ¡Ah, qué jugador! Qué jugador, ¿verdad? Qué tanden los dos primos. El Hugo Lostado que puede desestabilizar. Y Pablo, con la magia en sus pies, que puede también, entre los dos, poder llegar a la portería de Iker. Tenemos esta falta que va a sacar el mago Hugo Lostado. Recordemos, un chaval con 18 años, con futuro por delante en la categoría. O tal vez, ahí lo tenemos, la pone, que le marchó por encima de la portería de Iker. Qué bonitos son estos partidos, con la ilusión de la fase de ascenso. Recordemos, dos equipos riveros, el Buñuel, que se la juega en estos mismos momentos, contra el Arenas. En Allegui. En Allegui. Por lo tanto, dos equipos que pueden subir de categoría. Y qué lástima el Riva Forada, que baja. Cómo nos gustaría ver en la misma categoría. Pues eso, como dices Miguel, pues eso tiene fácil solución. Si quieres verlos en la misma categoría, con tal de que no suban, nos veremos en la misma categoría. Pues hombre Santi, la verdad que el fútbol rivero, con el duelo, con el duelo de los tres equipos, con ver a los tres pueblos de la zona, qué importante es para el fútbol rivero. Cómo se llenan los campos, con qué alegría va la afición a ver a los equipos vecinos. Y ahí tenemos a David, nervioso, pisando el vértice de la caseta. Cuidado, que el Vizdezarra llega con un peligro. Y nos informan que el Riva Forada para... Cuidado, madre mía. Eh, ya verás quién ha metido el gol. El 21, sí señor, lo anunció, lo anunció Santiago González. Joel Recalde tenía mucho, mucho peligro. No se le puede dejar solo a ese jugador. Recibió con toda tranquilidad del mundo. Y con una pegada tranquila, batió a Juan José Olea. Por lo tanto, llega el primer gol al Santos, Justo y Pastor. Vizdezarra que se adelanta en el marcador. Y se le complica la cosa a la peña. Vizdezarra, 1-0 la peña. 1-0 golazo de Joel Recalde que recibió a Bocajarro ese balón que no tuvo más que con tranquilidad, con suavidad, pegar a la portería de Juan José Olea. Por lo tanto, el primero que sube al marcador y vemos un gran equipo contundente sabiendo lo que hace en el campo el Vizdezarra de Noaín que se adelanta. ¿Qué entrada tiene el campo, Santos, Justo y Pastor? Da gusto. ¿Cuánto cálculo a Santiago que hablan en el campo? Pues ahora, pues yo, pues estamos hablando de 200 a 250 personas. Casi nada la entrada del día de hoy. Y continúan buscando la cabeza de Joel Recalde. ¡Qué poderío tiene este hombre! ¡Cómo supo quedarse solo en el área buscando la posición! Una peña que no debe de ponerse nerviosa. Estamos en el minuto 15 de la primera parte. Corta Marcos para Pablo. Pablo, Pablo, la pone sobre Nacho. Va a llegar Nacho. La pone y cortó la zaga por mediación de Izano Shinaga. Saque de esquina para la peña. Sacará a Lesis. La pone para Roberto. No llega Roberto. Sí lo hace Marcos. Puede empalmar Roberto. Se le quedó corto el disparo. Y la peña que reacciona. Largo Iker. Buscando Ander Echeverría. Alesis para Hugo. Pablo, la pierde Pablo. Lo que estoy viendo aquí en los aficionados, que vemos mucho madridista hoy, al ser la final después de este partido. Y vemos unos chavales jóvenes con las camisetas ya del Madrid y con mucha ilusión también, para por a la noche. Sería bueno ir a ver el partido con una victoria de la peña, Santiago. Pues sí, sería maravilloso porque la peña ha hecho un trabajo enorme, todas estas temporadas, con la gente de casa, con que se conocen, con chavales jóvenes como el Hugo. Todos que traen, que no tienen 18 años aún. Y están haciendo un trabajo enorme, desde luego. El David y el equipo, caigan en esta eliminatoria o no caigan o suban. Es un sobresaliente en el ejercicio que han hecho de trabajo, de verdad. Es para mirarlo. Bueno, pues hay cuidado. Qué peligro lleva el Bidezarra cuando llega un equipo potente. Saca, olea, buscando a Nacho. No llega Nacho. Falta que interpreta don Íñigo Mauleón, el colegiado de este encuentro con sus ayudantes, don Gonzalo Elbal y don Pablo Leot. Ese es el trío que hoy tienen el honor de dirigir este partido. Sacará este número 21 que tanto le gusta a Santiago González. Ya lo dijo antes de comenzar el partido que era un señor jugador, Joel Recalde. Y así lo está demostrando el primer tanto, llegó de cabeza. Saca el Bidezarra. Tiene que cortar más arco, Román. Saque de esquina. Ahora sí que tienen que tener otra vez mucho cuidado la peña porque los córneres los tienen todos bien ensayados. Y hacen bloqueos a los jugadores de la peña y entonces el número 21 hace la jugada de Erisea atrás. Pero ahora levanta el brazo. A ver, a ver. Ahora no. La deja cortita. Van cambiando cada... Pero fíjate, fíjate, Santiago, qué altura, ¿eh? Que tienen... Tienen bastante altura. Eso también perjudica un poco a la peña en balones a balón parado. Cuidado otra vez. Sí. Qué peligro. Ah, no. Saque de puerta. Saque de puerta. Venga. Y ha pasado el peligro. Qué peligro lleva este equipo cada vez que pelea. Porque, Santiago, el que saque... El que gane de este duelo ya... El que gane de este duelo queda otro partido. El de la vuelta. Sí. El Noaín queda. Si, por ejemplo, aquí queda... Vamos a ponerle un poco. 1-1, ¿vale? Y en Noaín queda 1-1 y van a la próloga. Luego no hay penaltis. Pasaría el Videszarra por ser el campeón. Ah. ¿Entiendes? Pues bien. Y ya sube directamente. Ya sube. Uno de estos dos equipos va a subir a preferente. En los dos partidos. Pues nada. Le va a tener que echar dinamita. Decir también que el Videszarra viene de otra eliminatoria que lo eliminó el falsesino. Pero al ser el primero, es un repescado. Al ser el primero, entonces ha vuelto a jugar y tiene una segunda oportunidad. ¿Vale? Porque el Videszarra jugaba contra el falsesino a partido de ida y vuelta. Y entonces el falsesino ya lo tenemos en preferente. Que, por cierto, sería casualidad. Pero el falsesino jugó en este grupo con la peña. Y vemos que ha sido más fuerte que el Videszarra. El Buñuel podría subir. Y vemos que puede ser más fuerte que el Arenas de Allegui. Incluso la peña podría subir. Sería que estamos hablando que el grupo de la Ribera parece que podría ser más fuerte que el grupo de Zona Estella. Pues nada. Ahí queda el análisis de Santiago. La lleva Pablo. Pablo. Se queda cortito. Ese balón que quería mandar a Alejandro. Ataca el Videszarra. Tiene que cortar Pablo. Se marchaba. Con intensidad. El Videszarra que insiste. Balón para la peña. Saque de puerta. Le está costando ahora sí a la peña. Llegar a la portería. Samuel. Para. El 21. El 21 un gran jugador. Sí, porque el puesto no está jugando como quinto defensa de un pivote defensivo que llega arriba y lo sabe hacer todo bastante bien. Corta muy bien, remata bien y pega buenos centros. O sea, es un jugador bastante completo. El balón para Pablo. Corta. Andoni. Sacará Roberto Jiménez. En corto para Pablo. Pablo presionado por Andoni. La puede subir. Hugo para nadie. Agramonte. Se no controla. Cuidado que el Videszarra. Balón para Alberto Durán. No, sacará el Videszarra. ¿Cómo le está costando a la peña llegar a la portería de? Cuidado. Sacará Juan José. Vale, Alejandro. Alejandro. Corta Ander Echeverría. Y ahí tenemos. No controla Marcos. Cuidado que se va Miquel Merino. Frente a él, Alberto. Continúa Merino. Balón para Roberto. Roberto. Para Marcos. Marcos para Roberto. Corta. Corta. Joel que queda tendido ante ese golpe. Fortuito. Saca el Videszarra. Aitor. Aitor la cuelga. Saque de puerta para la peña. Cómo, cómo, cómo le está costando a la peña. Pisar el área del Videszarra. Sacará Juan José en largo. Iker. Balón que corta. Ander. Pablo. No va a llegar Pablo. Sí lo hace el guardameta. Iker Leizalde. En largo. Iker. Iker. Corta Marcos para Pablo. Vamos Pablo. Apoyándole por la banda derecha a Hugo. La coge Hugo. Qué bien. Puede haber. Cortó la zaga cuando se marchaba Hugo. Cuando penetraba. Qué bien lo hizo Hugo Lostado. Es la única manera de desestabilizar al equipo. Entrando por esa banda derecha. Sacará en largo. Jiménez. Recordemos el gran cabeceador. Como es Marcos. Como es Marcos. En cortito. Para Pablo. No hay nada. El balón que llega. A Durán. Que tiene que cortar ese balón ante la presencia de su capitán. Y ya. Pero no hay nada. No hay nada. Que tiene que cortar. No hay nada. No hay nada. El balón para Joel. Y ya. El balón para Joel. Iván Sarazate que pierde el balón. para el guardameta, en cortito, sacando el balón en largo, que pase le puso, que pase le puso Aitor Ibiricu, el partido que baja de intensidad, Samuel, para Blanco, Blanco, se hizo combinar sobre Nacho, el balón que se marcha y el Bidezarra que juega, tranquilito, porque sabe que el marcador le acompaña y no tiene ninguna prisa. Cuidado, cuidado, tiene que cortar Alberto, apoyando a Alejandro, saque de esquina. Sacará el Bidezarra. Cuidado, que conocemos el peligro, madre mía, el 21 recibió, cómo remata, cómo guarda la posición, cómo sabe rematar este 21, Joel. Fabuloso el chaval, con un saber estar en el campo, Joel Recalde. De nuevo el balón para el medio del campo. Balón largo, corta la zaga del Bidezarra, y el balón que le llega al capitán que cruza, madre mía, que pase para Aitor, que no va a llegar, sí, lo controla, tiene que cortar. Roberto. Está equivocado. Saque de banda. Para el Bidezarra. Bidezarra. De no hay. Corta Pablo. Corta Pablo. Cuidado. Sacará en largo buscando la... Cuidado, se remató. Balón para Alejandro Lospado Aguanta Para Blanco Blanco que no encuentra apoyos Tiene que mandar el balón para Nacho Nacho no puede controlar Si lo hace ahora Marcos Magistralmente Cuidado que le roba la cartera Aitor Tiene que sacar el balón Alberto Para Pablo El balón para Aitor El número 21 Controlando el recalde Pablo para Alejandro Alejandro Se la quita Yoel Hasta el momento Superior El equipo de Noa En Santiago Pues si Por ahora el superior Esta se ve La peña va un poco en contracorriente A ver si No sé si estamos aquí El viento No sé Como hay Rachas No sé si está jugando ahora en contra O no Aquí Pero vaya Se ve un poco mejor El videzarra Pero sin más Tampoco mucho mejor También oye Una cosa Que si no se me va de la cabeza Que hay que destacar también Al presidente de la peña Gerardo Que pocas veces se ve Que los padres Que una madre Que cuando vengo yo a Fustiñana Este en la taquilla Ahí Al pie del cañón Ayudando a su hijo Presidente Y el padre también Ayudando Pero sobre todo la madre Ahí está sola Partido tras partido Que he estado viendo yo Oye Y es de De recalcar un poco Y de resaltar Así es como se hace pueblo Colaborando Colaborando de la manera Más bonita que puede haber Ahí queda lo dicho por Santiago Samuel sacando esa pelota para Descontrolar un poco La peña Perdiendo balones Sin intensidad Hasta el momento Marcos Para Samuel Tiene que salir Juan José Se desespera David Balón para Pablo Pablo para Marcos Marcos abriendo Para Lesis Buscando huecos La recupera Hugo Hugo para Marcos Marcos para Blanco Blanco Le cuesta mucho trabajo Romper El centro El campo A la peña Como le cuesta Sobrepasar Marcos Porta Joel Y el balón Falta de Pablo Sobre Aitor Y Viriku Primera cartulina Primera cartulina Excesiva Dijéramos Se quejan los jugadores Al señor colegiado A Íñigo Mauleón Que hasta el momento Lo está haciendo Perfecto el chaval Un tanto rigurosa Esa cartulina Y tenemos a un fustiñanero Que nos llega la noticia Que se va a hacer cargo Del club deportivo Riva Flada Para la próxima Temporada Otro Correcaminos Como es Rubén Armendariz Casi nada Lo que cae En Riva Flada Un chaval Que conoce A la perfección El equipo Que ya estuvo Por lo tanto Rubén Que Estará En las filas Del Riva Flada Piden ánimo Pide Nacho Samperi Que Que haya El público Frío De verdad En el partido De hoy Le cuesta El público Blanco Para Alejandro No llega Alejandro Si lo hace Iker Alejandro Marcos Para Pablo Controla Pablo Roberto Defendiendo La banda derecha Para Pablo Durán Cuidao Que le presiona Y cartulina Para ese 23 Izano Sinaga Ante la presión Sobre Pablo Durán Por lo tanto Nueva cartulina En este caso Para Sinaga El partido Santiago Frío 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 No transmite Hasta el momento Los dos equipos Tal vez Con miedo Puede ser Jugándose Lo que se están jugando Están un poco Que no No apuestan A un Por uno Ir al ataque Del todo Están ahí Con un Con un Con el freno Mano echado Un poco Pero vaya La peña Ya Más adelante Si no la segunda parte Ya se la tendrá que jugar Pero claro Que es que Queda el partido de vuelta Que todo puede pasar Que es que Si fuera la eliminatoria Solamente a un partido Como va a ser el Real Madrid Esta noche Pues es otra cosa Pero es que es a dos partidos Claro Pero importantísimo Salvar el resultado Para ir con Con cierta tranquilidad Tan oain Es importante Cuando menos Dar confianza Al público Y el Videsarra Que defiende Magnífico Tiene que cortar Samuel Se marchaba Iñaki Belzunce Llegamos Al minuto 39 ya Minuto Minuto 39 de esta primera parte Recordemos Vence El Videsarra Por ese gol Que marcara Joel Recalde Aitor Aitor La cuelga Tiene que salir Falta Cuelga De juego Blanco Blanco Para Samuel Samuel Cambiando a esa banda derecha Donde se encuentra Alberto Durán Para Roberto Para Duran Abriendo para Samuel Vamos chavales Hay que echar una píldora más No hay manera No encuentran huecos Samuel Le cuesta mucho a la peña Y cuando dispara hacia arriba La flaga del Videsarra Cortando todos los balones El balón para Marcos Marcos para Alexis Vamos Alexis No hay que perder esas pelotas Jugar en corto Los balones largos Los captas Por entero La zaga del Videsarra Una zaga altísima Corpulenta Rapidísima Hay que jugar Entrar por los extremos Cambiar de juego Ahí tenemos a Roberto Madre mía Que balón Le arrebató Cuidado Que esos fallos Pueden costar Un golazo Yo diría que la peña Está jugando Con timidez Con mucho miedo Sobre este equipo Ahí tenemos a Joel Con tranquilidad Con maestría Balón para el guardameta De la peña El tiempo corre A favor del Videsarra A favor del Videsarra Olea Olea Corta nuevamente Todos los balones Pasan por Aitor Y Viriku No hay manera De traspasar El centro El campo Por alto Nuevamente Ahí lo tenemos Tienen que jugar En cortito Por los extremos Hay que buscar El agujero Para poder penetrar Como lo hizo Los Tado Ahí tenemos a Pablo Vuelve a perder El balón La peña La pone Sobre ese número 7 Ander Echeverría Tiene que salir Al paso blanco Alejandro Recupera Sorprende Cuidado Que se hace Con el balón Madre mía De ocasión Alejandro Corta Recalde Que Que trabajo Se está pegando Joel Recalde Roberto Subiendo Por la banda derecha Sin apoyo Ahora sí Encuentra Marcos Marcos para Alberto Alberto nuevamente Para Roberto Como le está costando Es Un Roberto Para Hugo Pierde Hugo El balón nuevamente Al ataque Por mediación De Iñaki Se quedó Tendido Se quedó Tendido Hugo Lostado Minuto Minuto ya 44 Cuatro de esta Primera parte Videsarra Uno La Peña Cero Tendido Tendido Balón para el Bidezarra. Corta Marcos, Roberto, Hugo Lostado, intentando para Alejandro, para Pablo, ahí tenemos a Pablo, se la mete a Marcos, llega Marcos y quedó tendido Hugo Lostado cuando pitó el final de la primera parte, Bidezarra, 1, La Peña, 0. Has estado en el bar, dime la verdad, dime si has estado, has estado pagando. Comienza Santiago la segunda parte en el Santos Justo y Pastor, difícil, difícil, difícil lo tiene la Peña, Santiago. Exactamente, lo tiene difícil la Peña, pero más difícil lo tiene uno que no juega esta liguilla, o sea, que todo puede ser. Digo difícil porque el Bidezarra está demostrando que es un equipo compacto, corpulento y que sabe mantener a raya a la Peña en defensa. Así es, lo que has dicho tú, tiene mucha corpulencia y de cara, cuerpo a cuerpo, se la lleva el Bidezarra, pero yo creo que tiene calidad, la Peña tiene, yo creo que tiene un poco más, con jugadores individuales, tiene buenos jugadores, pero vaya, que es que esto todo depende, esto se juega en equipo y el equipo que más está demostrando ahora es un poco más el Bidezarra. A ver ahora la Peña si espabila la segunda parte. Muy bien, así es, y tenemos lo más importante de todo, tenemos espíritu, que eso no se compra ni se hace, se lleva adentro, por lo tanto, confiamos en el espíritu de la Peña, que eso sí que nos puede dar victoria. Recordemos el gol que marcara en la primera parte, el número 21, ese jugador que tiene una talla impresionante, ese número 21, Joel Recalde. Cómo juega, cómo lucha, ese número 10, Aitor Ibiriku. Importantísimo ese jugador en la primera parte. Al ataque, el Bidezarra. Corta. Alejandro. Ahora. Saque de esquina para la Peña. El campo del Custiniana a tope, a rebosar. Estamos viendo gente importante de las categorías del fútbol navarro. Es que un duelo de estas características no se lo puede perder nadie. ¿Tarjeta para quién, Santiago? Pues él está de frente y no está con buena hostia. Nacho, Nacho Samperi. ¿Tarjeta para Nacho? Bueno, estaba un poco descuidado, pero me imagino que habrá sido para él. Saca, Iker. En largo. Corta. Blanco. Hugo. Ese número 21 es una muralla. Dios mío, qué compudencia. Nacho, Nacho. Luchando con John. A ver, a ver. Mira, saca un córner. A favor de la Peña. Aquí podría ser. Nacho, que pide más vibración a la grada. Madre mía, cómo sacó ese número 20 el balón. Estaba Marcos Román para rematar, pero sacó. Nos comentan que el Buñuel, desde el Arenas de Allegui, pierde 2 a 1. Empezó ganando el Buñuel, un 0 a 1. Empató el Arenas. Y seguidamente volvió a marcar el Arenas. Por lo tanto, el Buñuel, que también va perdiendo en la contienda. Cuidado. Cuidado, madre mía. Tocó el Cuidado que el... Que se tuvo que emplear a fondo. Juan José Olea ante el disparo de un jugador que está trabajando muchísimo, que nos está gustando. Ese número 10. Aitor Ibirikou. Madre mía, lo que está luchando, cómo la puso a la escuadra. Se tuvo que estirar como un gato. Juan José Olea para sacar ese balón peligrosísimo. Por lo tanto, en el minuto 7 ya, otra ocasión del Bidezarra. Se prevé. Alberto. Alberto Durán buscando a Roberto. Roberto. Amaga para... Pierde el balón, lo recupera Hugo. Vamos, Hugo. Hugo se la pone a Nacho. Se la pone... ¡No! ¡Madre mía! Dispara, Nacho. El primer toque tenías la portería Mercer. Madre mía, qué ocasión. En el minuto 7, Nacho quiso doblegar a la defensa. Y una defensa como esta, madre mía, tuvo la ocasión del primer chute. Saca. Insiste la peña, puede. Cuidado, que ahora es el Bidezarra. Esto es un toma y daca. La consigue John. El balón. Saque de esquina. Se queja la afición. Se equivocó. Y tarjeta amarilla para Alberto Durán. Íñigo Mauleón, que interpretó, saque de esquina. Se quejó don Alberto Durán. Y ve la cartulina amarilla. No sé si es blanco o Durán. Es que es el número 19. Un señor colegiado que está llevando el partido correctamente. Ahí va. Y ahora viene. Para amarilla, para Gallarre, para Jesús. Está jugando el árbitro está. ¿Qué te parece este? Pues a mí, hombre, pues me está pareciendo que está un poco nervioso también el colegiado. Parece a Billy, el niño, el más rápido del oeste, con las tarjetas. Y luego nos hemos equivocado. Me parece que no era Durán. No sé si era blanco el apellido. Vale, Durán él lleva al 8 y me parece que era blanco. Y nace, está ahí, pero claro, no se puede decir mucho porque está el línea y entonces el línea le chiva al colegiado. Tenemos que tener paciencia porque los líneas lo dicen todo. Ha sido Pablo León quien avisó, quien avisó al señor colegiado Íñigo Mauleón. Algo debió de ver el señor Pablo León. Por lo tanto, Cartulina y el partido que se calienta, que puede ser un revulsivo para que la peña coja ese espíritu que necesita. Ocasión de la peña que estuvo en el minuto 7 a través de Nacho Samperi, que pudo igualar la contienda. Y seguidamente la réplica del Videzarra de un cabezazo por encima del travesaño de Juan José Olea. El partido que ahora sí entra en una dinámica de un toma y daca. Santiago puede ser bueno para la peña, dormida en la primera parte y ahora a través de Hugo, que pierde esa pelota. Y cuidado con el número 10, Aitor Ibericu, que lleva el veneno en la sangre este jugador. Exactamente, también nos está gustando. El 10, ¿verdad? El número 10 está muy bien también. Es buenísimo del todo. Lleva también, del todo, como dicen. Buenísimo del todo que dirían en tu pueblo, Santiago. Mucho bueno es, mucho bueno. Bueno, pues ahí está, estamos viendo al número 21 del Videzarra, Joel Recalde. Y nos quedamos también con Aitor Ibericu del Videzarra, que están jugando fabuloso, que les están dando muerte dulce a la peña. Vamos, vamos, Alesis, que la cruzó demasiado para Pablo, que no llega y nuevamente el balón para el portero Iker. David, que pide más, más, más intensidad a sus jugadores. Marcos, cortando, le llega el balón a Iñaki, Berzunze. Blanco, para Hugo Magistral. Vamos, Hugo, que bien se la metió. No adivinó, no adivinó Nacho ese pase que se quedó parado Nacho Samperi. Pero en estas jugadas tienen que ser la ocasión. Más intensidad si cabe en esta segunda parte. A través de la peña que estuvo en la primera parte le costaba llegar. Y en este caso, en esta segunda parte, está llegando con mucha, mucha más facilidad. Falta sobre Alejandro Lostado. Alberto, para Samuel, Samuel. Paralesis que la pone demasiado larga. Demasiado largo ese balón que iba para Nacho. ¡Qué bonito ver el campo! Prácticamente lleno en el... Santos, Justo y Pastor, que en estos momentos va a recibir, va a hacer un cambio. Entrará Rubén García. Busca rapidez, busca más rapidez y se marcha Alejandro Lostado. Busca rapidez en los extremos. Por lo tanto, en el minuto 14, entra Rubén García. Recupera esa pelota, Nacho. Vamos, Álexis. En la ocasión. Le dio la ley de la ventaja. A esa falta cometida sobre Álexis. Sacará Hugo. Puede haber ocasión. Para la peña. Hugo se prepara, la pone cortita. No llega. Nuevamente. Saque de esquina para la peña. Nuevamente Hugo. Está Marcos, que puede ser candidato a rematar esa pelota. Nuevamente cortita. Saca el Videzarra. Va a llegar Pablo. Amaga Pablo. Se lo lleva genial. Pablo que busca a Alexis. Sale contundente y seguro. Y que lo infrate. En largo, buscando a ese número 10, Aitor Ibiricu, corta Marcos. Nuevamente el balón. Vamos, Pablo. Pablo se la pone a Nacho. Tiene que salir Iker ante la presencia de Nacho. Y va a haber cambio en el Videzarra. Se marchará su capitán. Yo digo el 12. El capitán. El 12. Que es el número... Está haciendo el tonto el 12. Que es el número 23. Izanos Inaga. Santiago se en marcha. Su capitán. Y entrará con el número 22. Álex Barja. Saca Roberto para Alberto. Alberto Durán avanza buscando. Se equivoca Alberto Durán. El balón que le llega. Cuidado. Al recién incorporado Álex. El balón para Olea. O en cortito para Alexis. Alexis avanzando metros. Buscando huecos. Lo hace sobre Rubén García. Que no llega porque se le en marcha el balón. Un Rubén García que puede desbordar por esa banda izquierda. Es lo que busca David. Más velocidad. Más control. Y entrar por las bandas. Ya que el centro del campo. Santiago es infranqueable. Así es. Estamos viendo que Asa tira un par arriba más la peña. Y ahora puede haber un juego diferente. El Videzarra puede salir al contraataque. Y la peña ya se está jugando ya todo. Y ha echado ya las piezas arriba. Puede haber el contra. Es muy peligroso esa. Pero se la tiene que jugar la peña. Ha hecho muy bien. A ver si puede empatar. Venga. A por ello. Corta Roberto ese balón. Ante la presencia de ese número 7. Ander Echeverría. Ander Echeverría. Pablo para Marcos. Marcos para Nacho. Cartulina. Se marchaba Nacho. Y cortó el balón en falta. Es el número 20 que recibe la cartulina. Nacho le hizo el pasillo. Se marchaba. Tenía espacio. Echeverría. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No lo deja entrar? A Pablo Gustavo. ¿Está bien? Que lo pide, pero hasta que no se ponga el balón en juego. Saca a Alberto. Alberto la pone sobre Marcos. Se creía que era cambio. Se creía que era cambio. Minuto ya 20. Minuto 20 ya de esta segunda parte. Pasa el tiempo. Está corriendo en contra de la Peña. Cuidado. Corta Samuel. Samuel. Para Alberto. Alberto que se quita el balón. Para Joel. Recalde. A las manos de Olea. La Peña que debería de jugar el balón desde atrás. Todos los balones son para el Viverzarra cuando se saca en largo. Cambio en la Peña. Entrará David. Entrará David Gallarre y se marcha Roberto Jiménez. Rival complicado para la Peña. Controla. Ander Echeverría continúa con la pelota. Ander para Alberto Durán. Pablo. Pablo la mete para Nacho Samperi que no encuentra apoyo. No tiene apoyo. Se va. Se va. Lo tiene que hacer todo. Ahora sí para Rubén García que avanza. Se la pone. Se la pone. Se la pone. Ocasión nuevamente para Nacho que está pletórico. Con ganas está el chaval. Rapidísimo. Aprovechando cada pase y llegando. La verdad es que sí. Nacho. Sacará Iker. Iker. Para Marcos. Va a recibir. Hugo peleando con Miquel Merino. El balón para John. La arrebata el balón. Hugo. Hugo. Maravilla. Venga. Ay. Marcos. Pablo. Pablo. La cuelga. Corta. John. Alberto. Durán. Ahora sí que está generando peligro la peña de posibilidades. Aitor. Aitor. Falta. De la feña. Pablo. Tensión. 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 Para Rubén García peleando, se la lleva Alesi, Alesi, demasiado, vamos Pablo, puede haber, la perdió Pablo, el partido que ahora sí está con intensidad, de Betú a tú. Joel Recalde, para Alesi, fuera de juego de Ander Echeverría, decíamos Santiago que ahora sí el partido tiene intensidad y emoción. Bueno, así es, la peña no le ha quedado otra, Davicia está jugando todas sus armas al ataque y ahí a ver si le puede dar resultado. Por lo menos lo está intentando, ha cambiado y ha puesto jugadores en ataque y por lo menos la peña está llegando bastante más. Ahora, claro, es un arma de doble filo porque la contra del Videzarra puede ser mortal, pero se la tiene que jugar, ha hecho muy bien. Me quedo, Santiago, me quedo con un jugador que es el número 10 del Videzarra, qué pedazo jugador, qué peligro acarrea este jugador número 10, el Aitor Ibiriku. Ahora lleva el balón, pero sí, jugadores los tiene bastante niveladillos de fútbol y no está mal, es un bloque fuerte y bien plantado en el campo, que es lo más difícil para pasarles a ellos en las líneas. ¿Qué crees que debería de hacer ahora David en estos momentos en el partido? Pues yo que David ahora pues rezaría, que no, es broma, pues es que David no puede hacer más, es que ha hecho todo que está haciendo en sus manos, bueno, adelantando más líneas, jugando, míralo, venga ahora, venga, cago en la leche, qué pena, pues ya lo está haciendo, lo que ha hecho David es cambiar un poco y la peña va para arriba, está haciéndolo divinamente muy bien. Hugo Lostado, que se pegó la jugada del partido, la segunda jugada fenomenal de Hugo Lostado, pudo desestabilizar, de hecho lo hizo, se la dejó a Nacho que no controló a su... Cuidado, cuidado. Decíamos Nacho que no pudo controlar el disparo, pero la peña que ahora sí está presionando como Dios manda. Un bidezarra que ya ha bajado la insistencia, con qué tranquilidad ese número 21. Bueno, Joel Recalde, Samuel, para Rubén García, vamos, ahora es cuando hay que darlo todo en el minuto 27. Un gol nos llevaría con posibilidades a Noaim. La realidad es que el bidezarra, cuando hay algún balón dividido, no se complica la vida, le pega zapatazo y a empezar jugada. Y es muy difícil, muy difícil, es un equipo duro, duro. Esa es la dinámica que ha cogido el bidezarra, sabiendo que queda en su campo. La segunda vuelta, un campo inexpugnable. ¡Inexpugnable! Césped... Césped artificial. Césped artificial en Noaim. En Noaim. En Noaim. Cambio, doble cambio. Entrará con el número 15, Hugo Montarme. Y se marcha Ander, Ander Echeverría. Y entra también Álvaro Caballero. Y se marcha, no sabemos quién. Doble cambio. Balón para directamente al guardameta Olea. Alberto la pone buscando, como siempre, a Nacho Marcos. Para Pablo. Pablo, marcado por ese número 10, Aitor. Rubén, que pierde. Cuidado. Que llega ese número 11. Falta de... Blanco. No, de Alesis. Falta de Alesis. O es blanco, blanco. Blanco era. 19. Sí. Lleva una amarilla. Lleva hasta que la otra. No. Falta peligrosísima al borde del área. Amarilla. No. Que no. Que no le saca la amarilla. Ay, ay, ay. Está cambiando. Ay, 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 ay. La segunda amarilla, eh. Sí. Ya verás. Amarilla para Samuel. No se la ha sacado. Yo creo que lleva una a Samuel. No, no lleva, no. Sí, pero le saca la amarilla a Samuel Blanco. No. Nada. Lo dicho, falta peligrosísima. Están mirando, no saben a quién sacarla. Mira, han cambiado de número. Menos mal. Menos mal. A ver. Mira, la roja. Sí, la roja. La roja, le saca la amarilla. Tres. Tres. Y la roja. Doble amonestación. Se marcha. Se marcha. Se marcha Samuel. Samuel. Samuel tiene que ser llevado a uno. Por lo tanto, se pierde el partido de vuelta. Contratiempo para la Peña. en el partido de vuelta. Samuel que tiene que abandonar el campo y la Peña que se queda con 10 jugadores en el minuto 32 de la segunda parte perdiendo 2, perdón, 1 a 0 sacó, el de Zarra directamente fuera difícil, se le ponen las cosas a la Peña 32 minutos ya balón para la Peña Rubén García para Blanco corta la zaga del Vic de Zarra Hugo Hugo para Rubén balón para la Peña se prepara a cambio sale Víctor Sola y se marcha Blanco David que quiere cuando menos igualar la contienda si pudiera ser Hugo Hugo Madre mía que poco le faltó ese chute ese disparo de Hugo que poquito le faltó pudo llegar el empate sacará Iker para Pablo Pablo nuevamente se la pone larga a Nacho David para Alexis Alexis nuevamente para David David para Alexis deja atrás a Álvaro no encuentra no encuentra apoyos la va a perder en ese pase cruzado no encuentra apoyos Alberto 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 para Alexis Alexis buscando a Rubén García en esa banda izquierda avanzando para Víctor vamos Víctor para la peña para la peña Víctor la cruza para Hugo peleando va a llegar Álvaro Caballero rapidísimo este jugador le apoya le apoya cortó esa pelota David Gallarre cuando entraba Alex Barja Víctor busca Hugo Hugo nuevamente para Víctor Víctor para Rubén García Rubén para Marcos vamos Marcos vamos David Gallarre el tiempo pasa a favor del Víctor de Zarra Pablo haciéndolo todo él sale al paso Joel Recalde nos vemos en el próximo marco los arbitrajes y noticias Gracias por ver el video. 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 Y vamos a ver el video. Se conforma con el resultado de 1 a 0. Fuera de juego. De Álvaro Caballero. Se desplaza la pelota. Se pedía cartulina amarilla y nuevamente algo pasa en el banquillo. Algo pasa en el banquillo amarilla para Eneco. El señor Mauleón que pide calma. ¡Gracias! 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 Un minuto, un minuto de esperanza para la peña, más lo que el señor colegiado, don Íñigo Mauleón, decida. David para Alexis, Alexis nuevamente para David que amaga, regatea, la pierde Alberto, Alberto Durán para Marcos, incombustible el capitán. Buen pase para Nacho, la caza Nacho, y saque de esquina, oportunidad, oportunidad para la peña, todo el equipo volcado en la portería de Iker Leizate. Sacará Víctor, la pone para Marcos, madre mía como se paseó el balón por la cabeza de Marcos Román. Pablo, la pondrá en largo Rubén García al punto de penalti, ahí está Marcos, no llega Marcos y lo hace David. David, David la pierde, cuidado que llega ese número 11 que es rapidísimo, Álvaro, cuidado que está. Por todo visto, el avance de Aymar se ratea. Balón para la peña, se queja Alberto Durán, Pablo, para Rubén García, vamos que era dinamita todavía, lo merecéis ese gol. Marcos para Alexi, Alexi, cambiando para David. David, pierde la pelota, se precipita David. Nacho que va a por esa pelota el balón para Joel Recalde que ha hecho un partidazo el chaval que balón le ha metido madre mía que balón le metió Alex Barja corta nuevamente Joel va a llegar Alessi ocasión puede llegar gol madre mía no se lo pensó Víctor a 100 metros de la portería decidió chutar y la paró con seguridad el guardameta del Videsarra lo está dando todo este equipo lo está dando la peña no se puede pedirle más la peña con ocasiones en esta segunda parte lo está dando prácticamente todo llegando al final ya Pablo todo el equipo en el terreno del Videsarra ahí tenemos Pablo la pone corta la zaga Rubén se va Álex 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 que la cuesta Cuidado y llega el segundo del Videsarra la sentencia en este partido llega por mediación del Videsarra ese jugador ese jugador ese número 11 que desestabilizó en esta segunda parte marcó en el rebote en la segunda ocasión ese número 11 no perdonó rapidísimos quedándose a merced de Juan José Olea remató Álvaro Caballero que llega ese 2 a 0 donde ya sentencia este primer duelo a expensas de lo que pueda suceder en Noaín Videsarra 2 la peña 0 la peña que no desiste su empuje su buena hacer en esta segunda parte la verdad no hay que reprocharle nada a este equipo en esta segunda parte lo dio todo jugó con un jugador menos pero yo creo incluso empezó a jugar tal vez mejor la peña ante un gran rival como es el Videsarra por lo tanto la eliminatoria se decanta a favor de este gran equipo y la semana que viene en Noaín se decidirá el futuro de la peña alta favorable a la peña sacará Hugo Lostado que hizo jugadas de mérito en esta segunda parte que pudo fuera de juego sacará el guardameta en largo intensa intensa la verdad esta segunda parte con grandes oportunidades para la peña que no dio el brazo a torcer en ningún momento incluso pudo tanto igualar como adelantarse en el marcador un Videsarra gran equipo que pisó el campo del Santos justo y pastor saca olea el partido a punto de finalizar ya saca Pablo para Víctor se queda cortito Víctor el balón nuevamente para la peña el Videsarra ya encerrado en su área esperando el pitido final y esperando el fin de semana que viene para ver cómo se desenvuelve David se la dejó al capitán y llega al final por lo tanto nos vemos las caras el fin de semana que viene en Wine Videsarra dos la peña cero que viene la peña de la peña de la peña de la peña Gracias.